Pero muchas veces tenemos que reubicarlos o ver cómo podemos hacer para que la gente no tenga ningún acto de estos, que nos da mucha rabia porque las señales son para todos. Luego hemos regulado también horario de carga y descarga, se han repuesto volardos, hemos colocado barreras de seguridad metálicas, vallas para proteger a los peatones, sobre todo en las zonas escolares, con la leyenda para mira y cruza. Pero seguiremos trabajando porque también tenemos en cuenta que muchas de esas indicaciones que usted y mucha gente nos hace llegar requieren un estudio y lo que uno le ve como un beneficio para sí, para otro le perjudica. Me refiero, por ejemplo, a las bandas que nos piden poner en muchas calles para reducir la velocidad y resulta que luego recibes muchas quejas de los vecinos porque hacen ruido. Trabajar en policía se aprende muchísimo porque es que lo que a uno le parece muy bien, a otro le parece fatal, una señal uno no lo ve ahí, muchas señales, ya lo han comentado, tenemos que cortar ramas de árboles, pero eso es inevitable. Pero bueno, estamos muy de acuerdo en que todas las indicaciones que nos puedan hacer llegar a la concejalía pues serán bienvenidas y las trabajaremos. O sea que las señales de tráfico no se ponen donde nosotros queremos, se ponen donde la policía, que es el encargado de la movilidad, determina. Si bien es verdad que atiende requerimientos de los ciudadanos y que cualquier ciudadano que considere que falta una señal o que sobra puede hacerlo llegar y recibirá una explicación de por qué no se pone o si se pone. Pero no hay stop donde nosotros decidimos o direcciones obligatorias donde nosotros decidimos, eso lo deciden los agentes de movilidad. Siguiente pregunta. ¿Qué acciones de información y difusión han realizado para dar a conocer a los ciudadanos la posibilidad de acceder a las ayudas sociales con cargo de la partida presupuestaria que hemos hablado de este pleno de 230.000 euros, pero que, como sabemos, es una partida mayor y que se aprueban anualmente en el pleno? Tiene la palabra la concejala de Servicios Sociales. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Señor Enche, desde el Centro de Servicios Sociales se informa, orienta, ayuda a resolver las necesidades sociales de los ciudadanos. Como usted dice, no son los 223.297 euros que se han aprobado la modificación presupuestaria. La inversión económica realizada por el Ayuntamiento de Cayo de Villalba en materia de servicios sociales se asciende a 1.679.804,39 euros. Así, el Centro de Servicios Sociales es el lugar desde donde el Ayuntamiento de Cayo de Villalba garantiza a sus ciudadanos el derecho a recibir una atención integral de carácter social. Es un servicio que proporciona una atención integrada y polivalente en el entorno más próximo al ciudadano. Aprovecho desde aquí para agradecer el trabajo de los profesionales que desarrollan su labor en este ámbito, especialmente en la dedicación que prestan los profesionales sobre los que recae la atención directa y la tarea de mediar en las situaciones más complicadas. Es importante también resaltar el esfuerzo presupuestario de los dos últimos años de la Hacienda Municipal. Destacar la creación de una partida denominada Necesidades Sociales Extraordinarias con una dotación de 160.000 euros con presupuesto íntegramente municipal. Nuestros principales objetivos son la prevención de situaciones de necesidad, la información, la orientación, valoración, diagnóstico y asesoramiento, intervención ante situaciones de riesgo social, gestión de prestaciones sociales, entre las que se encuentran las ayudas de emergencia en sus distintas tipologías. Además, la coordinación de las actuaciones desde las distintas administraciones y entidades con competencia en servicios sociales es una práctica habitual, correspondiéndonos la planificación y consiguiente evaluación, así como la coordinación de las distintas actuaciones en materia de servicios sociales. El trabajo se estructura en diferentes acciones y programas que están consolidados ya en la localidad y, además, que se pueden consultar en la web municipal y que son los siguientes. Programa de atención general, servicio de orientación, valoración y orientación, prestaciones sociales domiciliarias, que son el servicio de ayuda a domicilio que la asistencia domiciliaria, prestaciones económicas, como ahora son la renta mínima de inserción y ayudas de emergencia social, atención a la dependencia, servicio de orientación jurídica, prevención e intervención en asentismo escolar. Contamos también con el programa de familia, infancia y adolescencia. Tenemos un proyecto de prevención, que son las escuelas de padres y madres, un proyecto de centro de día de la infancia y la familia, proyecto de atención, servicio de atención a la infancia y familia, que es una terapia familiar, el SAID, proyecto de intervención con familias, servicio de mediación familiar, proyecto de piso tutelado para mujeres con alta autonomía, María de Maestu. Además, contamos con el programa de inclusión social… Perdón, concejala, como la respuesta es larguísima, si quiere le pasamos todos los servicios por escrito y yo me comprometo a dar una rueda de prensa que además sirve para informar, una vez más, llevamos ya tres, ¿vale?, sobre todo los servicios que se dan desde servicios sociales y en que se gastan las partidas. ¿Le parece o quiere que acabemos…? No, no me están contestando, pero si ustedes tienen una rueda por escrito, me lo dan, pero si no me están contestando, me están contestando. Yo creo que sí. Si dame los servicios o leerlos lo que gusten. Yo, por respeto al público, me lo dan por escrito. Vale, fenomenal. Siguiente pregunta. Ah, el sudur de réplica, es verdad. Les quería decir que no me están contestando porque yo he hablado de medios de difusión, publicidad, hemos hablado, por cierto, no es un millón, o según yo entiendo el destino o la cantidad que se destina directamente a necesidades sociales, es mucho menos porque ustedes han contado los gastos laborales, seguridad social, los costes de personal, pero lo que llega al bolsillo de los vecinos no es eso. Yo quiero exactamente, ya que a mí me ha costado muchísimo en la página web encontrar cualquier ligera o remota remisión a estas ayudas, salvo lo que usted me está diciendo, que es de escribirme servicios que viene en la página web, pero en cuanto a la difusión de esas ayudas, yo veo que hay folletos de Activa la Empresa, de Villalba Idiomas, de La Tapa, de Villalba, Villalba Online, el SAC, Ordenanza de Fomento, bueno, aquí tienen un mural grandísimo que pueden acudir, no hay la más mínima información de estas ayudas y como ha dicho la concejala, que ha dicho bien, a través solamente del Servicio de Asuntos Sociales, es decir, el que va allí se informa y si no va allí, es decir, previa demanda, nadie en el municipio, habrá muchas familias y muchas personas en el municipio que no saben qué pueden hacer a esto. Yo creo que nos estamos quedando francamente cortos, que si no lo sacamos nosotros a colación, esto queda en una línea muy olvidada y yo ruego encarecidamente que le den la mayor difusión, porque de todo lo que uno puede acceder no se accede con facilidad a esta información, salvo personas como nosotros, que estamos muy día al día y muy enterados por razón de nuestro cargo. Pues no se preocupe, será por folletos. Mañana le pasamos una pila de folletos, sobre todo del de la Escuela de Padres y Madres, a que invito a todos los que hay aquí presentes que si quieren acudir, que es una cosa muy interesante. Siguiente pregunta. Grupo Cambiemos Villalba. ¿En qué se ha gastado tanto el año pasado como este hasta el momento la partida destinada a emergencia social proveniente del ahorro del descenso de las retribuciones de la corporación local, tal como se acordó en el Pleno de 26 de junio de 2015? Sí que es cierto que del año pasado tenemos la información porque nos la pasaron ayer mismo por la mañana, pero me gustaría mantener la pregunta para lo de este año. Pues lo de este año, la cantidad correcta, se la daremos el 31 de enero del año que viene, como le explicamos, y hasta día de hoy tenemos los porcentajes de ejecución de la partida. Le digo que a ojo de buen cubero son dos hojas que tengo yo aquí, ¿vale? Pero esta no se la puedo dar porque va con nombres. Se han gastado en ayudas de comedor, gastos de agua y luz, alquileres, emergencia social. Cumplen un poco lo que usted ve en la justificación del convenio de 2015, excepto el alojamiento para casos de emergencia que este año queda afortunadamente muy disminuido. Empieza ahora una época, si empieza, que es el invierno, estamos esperando que empiece el invierno, en el que habrá que poner calefacción, con lo cual, como todos los años y siguiendo la tónica de todos los años, yo ya le puedo indicar que de aquí a fin de año el resto de la partida que queda por ejecutar básicamente va a ir encaminado a eso, a pagar gastos de luz, de electricidad, alquileres, etcétera, etcétera. Su turno de réplica. Bueno, yo les agradezco en el alma que por fin, ayer, nos llegara una información concreta de esta pregunta que hemos estado haciendo varias veces. Por eso no he querido retirar la pregunta, porque sí que es cierto que tenemos la información del año pasado, que nos van a dar la siguiente, pero hace exactamente un año, en octubre, yo pregunté en el Consejo de Bienestar Social, volvemos a preguntar en el Pleno y no sé por qué.